mi vida ha cambiado de una forma espectacular porque ahora tengo una vivienda el cual va a pasar de generación a mis hijos a mis nietos y es una bendición que el señor me envió es un cambio de 100% diferente porque que ya el presupuesto que yo tenía para la vivienda pasa para los gastos del día a día en mi hogar el cual va a beneficiar a mis hijos a mi esposa y a mí mismo el día de la rifa yo estaba yo fui gracias a dios yo sentí una alegría que era algo que nunca había sentido lo sentí cuando nació mi primer niño fue algo bonito en mi hogar el día de la vida y Gracias por ver el video.